7. Cool Radio. Vamos con vos. Vamos cerrando ya esta primera hora y está en nuestros estudios el diputado Raúl Pérez. Lo estábamos esperando ansiosos esta nota realmente porque tiene mucho para contar. Raúl, buenas tardes. Gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Vamos a, por cuestiones de tiempo, bueno, a dividirlo en dos partes. Un ratito ahora y un ratito después. Pero hay que hablar de, por ejemplo, la Ciudad de La Plata, de la Provincia de Buenos Aires, de la Comisión Evaluadora de Diputados, que viene muy bien. Sé que han podido también llevar diferentes personas, diferentes políticos de la provincia. Quiero saber qué va a pasar con el Intendente Pablo Bruela. Se les está haciendo difícil la figurita, ¿no? Y el Intendente contestó por escrito que ponía a los funcionarios a disposición de la Cámara, pero evidentemente ha decidido no ir. Y es una lástima, hubiera sido importante contar con su testimonio. Han ido cinco ministros a la Comisión de la Cámara de Diputados. Fue parte del directorio del Banco Provincia, con el presidente del Banco Provincia en pleno. Fue el director de Arba, a contarnos todas las ayudas impositivas que se están haciendo a los vecinos. De manera que hubiera sido importante que el Intendente se hubiera hecho presente en la Cámara de Diputados. Así que, bueno, en los próximos días vamos a evaluar algunas acciones que va a hacer la Cámara en función de esta situación. Además, hay dos hombres sobre los que la sociedad apuntó y fueron uno, el ministro Casal, que se hizo presente, fue. Y el otro, el Intendente. Y digo, si fue Casal, que tuvo una gran responsabilidad, que se hizo cargo de muertes, de si actuó bien la policía, si no, y se hizo presente en Diputados, ¿por qué el Intendente no? Es una gran duda. A ver, ante esto también tenemos la falta de respuesta a la gente. Se le han hecho manifestaciones, movilizaciones al Consejo y no hay respuestas. ¿Vos creés, Raúl, que el Intendente no tiene respuestas? Yo creo que la catástrofe que sufrimos el 2 de abril y el 3, y que continúa en el daño que la gente tiene todos los días, ha inmovilizado a muchos funcionarios. Es decir, uno cuando, como cuando uno pierde un familiar, o como cuando pierde un hijo, un padre, o la esposa, o el esposo. Es decir, uno puede tener, tiene dos caminos en la vida. O quedarse deprimido en su casa, quieto, o salir adelante, salir hacia arriba, pateando puertas, trabajando todos los días, recuperarse. Y me parece que, de repente, la acción del Intendente va a contramano de lo que hacen los vecinos. Bueno, yo veía cuando recorríamos el día 3, cuando ya el agua se iba retirando, que recorrí básicamente la zona de Ringueley, la Loma, que me parecía que eran los más perjudicados, por lo menos donde estaban mis familiares. Cada uno se tenía que ocupar un poco de lo suyo. Y veía que la gente empezó a trabajar enseguida, a sacar los colchones mojados, el que tenía los sillones inundados, la madera, los pisos, gente muy mayor limpiando su autito para ver si lo podía poner en marcha. Es decir, la gente no se quedó en su casa. Y bueno, algunos buscando a sus familiares, o muchos buscando a sus familiares. Así que creo que la catástrofe produce eso. Produce una acción inmediata, solidaria, con mucha garra, o produce inmovilidad. Y me parece que es lo que muchos funcionarios, sobre todo en la municipalidad, les ha ocurrido. ¿Quién estaba a cargo del municipio, según tu mirada, en el momento en que Pablo Gruera no estaba en la ciudad de La Plata? ¿Quién estaba a cargo? Bueno, no. El intendente, en primer lugar, tiene derecho a viajar y tiene derecho a no estar, obviamente. Pero, según la ley, el que asume cuando el intendente viaja es el primer concejal de su lista, en este caso es Pacharotti. Javier Pacharotti. Javier Pacharotti. Y, por lo menos, el que estuvo en el comité, a cargo en el comité con Casal, y que asumió y que contó eso en la comisión, es Gabriel Lurera. Ajá. ¿Lo limpiamos de esta situación a Santiago Martorelli? No sé qué rol, sé qué funcionario de Pablo, como muchos otros, como funcionó el intendente, pero no sé qué significa limpiarlo, digamos. No, digo, sacar, porque él como jefe de gabinete de la municipalidad de La Plata, también podría ser el hombre que ha quedado a cargo. No, 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 no. Yo no, repito, no quiero ni, lo mío no es ni una acusación ni cosa, eso es una información. Martorelli estaba allí trabajando, es un hombre importante del intendente en el gabinete, y estaba allí trabajando también. Me parece que no sé cómo son los rangos de responsabilidad política, sé cuáles son los rangos de responsabilidad con respecto a la ley. Cuando el intendente viaja, asume el primer concejal de su lista, en este caso, bueno, Pacharotti, pero todo el mundo sabe perfectamente que un hombre fuerte de la municipalidad en el sentido de la jefatura política, por así decirlo, es Gabriel Bluera. El Código de Ordenamiento Urbano, tan polémico, y sobre todo después de la inundación, sigue dando que hablar. No se entiende muy bien de qué se trata el Código de Ordenamiento Urbano, por qué se sancionó de determinada manera en una sesión que se dio a las 12 y pico de la noche, y que había quórum, que no había quórum. Fue un día tremendo, recordemos, allá por el 2009. Y finalmente, la acusación que hoy hace la oposición en general, tiene que ver con una medida que se apoyó, o que se basó, en darle el apoyo de la municipalidad a quienes, durante la campaña del intendente, habían apoyado económicamente a Pablo Urbano, es decir, inmobiliarias. ¿Vos lo ves así? ¿O crees que fue, a diferencia de lo que opina mucha gente, un intento de medida que terminó saliendo mal? Yo creo que puede haber ambas cosas, digamos, no lo sé. Lo que me consta de la letra de la ley, del Código de Ordenamiento Urbano, que en definitiva es una ley para la ciudad, es que probablemente tuvo algo de improvisación y estuvo incompleto, decididamente. Los procesos de sanción son los normales. Yo sé que hubo alguna suerte de debate, hubo plenarios, hubo participación, inclusive, de la universidad y de algunos organismos, pero hubo muchas observaciones que no se corrigieron. Y no nos olvidemos que el Código de Ordenamiento Urbano, para terminar y completar su vigencia, pasa por organismos provinciales, que algunas cosas fueron aprobadas, otras fueron objetadas, sobre todo en materia hidráulica. Y hubo una objeción muy importante que ha pasado desapercibida, sobre todo en la prensa, y que la municipalidad todavía no ha cumplido, que son observaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Allí está y allí hay que bucear cosas muy importantes, porque hay una serie, no las tengo presentes ahora de memoria, obviamente, porque no sabía que me iban a preguntar esto, pero sí recuerdo específicamente que hubo, primero hubo una medida cautelar, una suspensión de la aplicación del Código, y luego hubo una audiencia pública, donde la Corte le permitió seguir adelante a la municipalidad, pero con la exigencia del cumplimiento de, eran 12 o 14 puntos, que sé que la municipalidad no ha terminado de cerrar esos puntos para la plena vigencia. También quiero decir algo con respecto a los, digamos, del 2003 en adelante, sobre todo los últimos 6, 7 años, la provincia, el compás de la nación y de la, perdón, la ciudad, el compás de la provincia y el compás de la nación, tuvo una fabulosa inversión. De la dirigencia, la dirigencia es responsable, la conducción es responsable, que esa fuerte inversión, ese crecimiento sea armónico. En ninguna cabeza cabe que si hay inversiones internacionales o nacionales, que quieren construir hoteles en la ciudad, que quieren construir un edificio, que quieren construir un parque industrial, que genera trabajo, que genera mano de obra, que genera tantas cosas que la ciudad necesita, que genera, por ejemplo, una plaza subterránea de estacionamiento, con los problemas que tiene la ciudad de la Plata de Estacionamiento, son todas cosas bienvenidas. Pero la forma, la manera y las precauciones que hay que llevar adelante de cómo se hacen esas obras, indudablemente que es una responsabilidad del municipio, porque es quien determina y quien dirige y direcciona a los inversores de cómo se deben hacer esas obras, o cuáles obras hay que hacer para completar las otras, cosas como, por ejemplo, toda una serie de hoteles que se están haciendo en la ciudad de la Plata en este momento. Perfecto. En la segunda parte, en un ratito nada más, me gustaría hablar de lo que se viene, porque estamos en tiempo electoral ya prácticamente. Así que hacemos una pausa acá. Me gusta que hayas hablado de la ciudad, porque el vecino que sufrió la inundación, que sufrió muchas veces sin saber de qué se trataba, quería escuchar estas cosas. Pero en la segunda parte hablamos de elecciones, ¿te parece? Cómo no. Bien, ya seguimos, dale. El campo rechazó utilizar los yedines, El Pro aseguró que se obtuvo votar la ley de fertilización por considerarla insuficiente. Trabajadores de Grupo Cielo protestan por precarización laboral. Trabajadores de Ate cortaron el acceso a la autopista La Plata, Buenos Aires. 10 grados 7, la temperatura en la ciudad de La Plata. El campo rechazó utilizar sedines. El presidente de la Federación Agraria Argentina criticó la propuesta oficial de usar certificados de depósitos destinados a inversión para comprar inmuebles rurales. Eduardo Busi consideró que el gobierno tuvo un pensamiento maquiavélico en la implementación de la ley de exteriorización de capitales. ¿Para qué va a agarrar esos papeles, este, negro? Si uno tuviese, eventualmente, algún pensamiento maquiavélico, negro, cosa que no está en nuestro espíritu, podría decir, a ver, hicieron la joda de la obra pública, pudo haber plata negra de todos los colores, era violeta, azul, y ahora encima debilitaron a los productores en la rentabilidad con las políticas que han aplicado y ahora además le permiten a los evasores y toda clase de murga periférica que puedan dar en la economía argentina, de paso comprarle los campos a los productores, a lo cual la han enfrentado, afectado y debilitado durante todo este tiempo. El PRO aseguró que obtuvo a votar la ley de fertilización por considerarla insuficiente. El diputado Jorge Triaca dijo que el proyecto no avanzó con la profundidad necesaria. Además aseguró que no es lo mismo alguien de 20 años que desea ser padre que alguien de 40. Entiendo lo que pasan los padres, entiendo la situación en la que están, pero me parece que esta ley era absolutamente insuficiente y, por sobre todo, cuando uno se jacta de habilitar un derecho universal, no se da cuenta que muchas veces hay criterios de priorización que hay que tener en cuenta porque esto es muy oneroso. Piense usted que se está calculando que a partir de esta ley va a haber más o menos entre 40.000 y 50.000 tratamientos por año. Un promedio...